Un homenaje a nuestro estilo, por supuesto, de algunas de las canciones más conocidas de Pastor López. ¡Venga! 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 ¡Que siga el desorden! Yo te estoy mirando desde lejos, sin decirte nada ni estoy sufriendo y no puedo estar aquí en silencio, con este mal amor que llevo dentro. ¡Ay! Dice mi corazón, encantado de esperar, por eso dulce besos que no me quieres dar. ¡Ay! Dice mi corazón, encantado de esperar, por eso dulce besos que no me quieres dar. Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad. ¡Venga! ¡Venga, petales! ¡Venga! ¡Venga, bonito, 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 muchachos! ¡Como dicen! ¡Venga! 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 ¡Venga Mi corazón cansado de esperar, por estos dulce besos que no me quieres dar. Con un sordito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad. Música Tú eres tan hermosa pero eres un liro, que te mató a la gente, siempre llorando. Tú eres tan hermosa pero eres un liro, que te mató a la gente, siempre llorando. Buena vida, buena vida. Líbelo, bien, bien, bien Aunque mal pague Esto se ve demasiado fino Hicimos una vez un pacto sagrado Que a la vez firmamos y luego juramos nunca disolver Que seas para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor tan dulce como miel Tan claro como el agua de mi manatea Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueña del cariño que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo paro En mi beso con beso le vuelvo Esa es la ley del amor En mi beso con beso le vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Y luego amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Y luego amarte y recordarte Y luego amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría Que fue mi vida Camino a la noche Y no encuentro nada Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Tiempo que recordamos A la ausente Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que su reo ausente Se lo capturaron Y lo condenaron ¡Ay que dolor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pobre bollita, vale! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico El ver a mi madre Que tanto ha llorado Estar sus ojitos Que tanto ha sufrido Guardaré mi mente Su rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Y ahorita vamos con un abrazo Para la gente que tenga Raíz colombiana Nuestra hermana Y hermosa república ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia Y a Nueva York Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Amos colombianos Levanten la mano Al compás de esta cumbia Que les canta un hermano Al compás de la cumbia Que les canta un hermano Baila la cumbia Sabrosa cosa la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un vene Solano Baila la cumbia Sabrosa cosa la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un vene Solano Un aplauso vigente Y a la memoria Del pastor López Que viva la música ¡Sí! Bien, 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 bien Y que siga la fiesta ¡Vámonos!